A los ciudadanos su apoyo y su respaldo, si no se necesita, si no es tan urgente ir a la gasolinería a cargar, que nos esperen y con eso ayudan bastante, porque vamos hacia la normalidad. Yo pienso que muy pronto vamos a resolverlo, ya estamos avanzando mucho en terminar de operar con el sistema alternativo de distribución de pipas. Estamos utilizando dos, hasta tres turnos en pipas de Pemex para distribuir. La verdad como todos, la verdad es que el desabasto que hay, aunque digan que no, pues existe y vela en la fila de todos los usuarios. Yo creo que nadie se había preocupado por el tema del robo de gasolina, hay que celebrarlo, la verdad. Pero también hay que decirlo, no lo planearon, no lo planearon y aquí está, el usuario final es el que está pagando. Y todo eso se va a ver reflejado en la economía, en este momento todavía hay, pero en el momento que deje de haber, no sé qué va a pasar.